Esto es una parodia que hay en España para esos cinco minutos de margen que siempre se dan y nunca se cumplen Yo como chico puntual siempre me he preguntado para qué se dicen cinco cuando al final es media hora Además es pálido para cualquier situación, cualquier etnia, trabajo, cualquier pareja, cualquier estado Ya sean jóvenes o viejos, joder es flipante tío, hay mil casos, mismamente ayer me dijiste Eh, cinco minutos bajo tío Me dio tiempo a escribir, cuarenta frases al destajo, tres paquetas y el badajo Echa chispas y muy majo, hasta los huevos de esperar me vuelvo un áspero estropajo Destrujo mis neuronas, es el kit de la cuestión, se retrasa la actuación Cinco minutos y estoy on, dicen, expliques, mienten como putos cosacos Saben que el artista va ciego hasta los putos chobacos Yo, no cuesta nada decir que no estoy listo, mentiros e insisto Joder Ali, ya me he visto Chisto, existo para esperar, he perdido una semana de mi vida en esta falsedad Y para colmo, esos días de curro que llegan, estamos pillados, hay producción que nos entrega No te importaría quedarte cinco minutos, venga Ese día pringas una hora, ¡qué triste colega! Estoy petrificado de esperar, cinco minutos más, cinco minutos más, no, no Oye que si tú vas a tardar, avísame ya, no me vaya a congelar No, no, no entiendo esta razón Me entra en el cabezón, que si te queda más, no me digas que vas a acabar Y con pinga la atención Si es que soy puntual emprendido, siempre me he preguntado por la causa y el motivo En las chicas lo veo claro, ese es su objetivo Elegir ese vestido que hace un cuerpo tan lastivo Pero en los chicos la duda me ofende, la habré pillado en el temita, más cachondo que vende Yo, no estoy seguro, la razón de esta comedia España es diferente, la sensación de la enciclopedia También es pálido, para los móviles son rostros pálidos Escuálido amigo, que no entra el pánico Abanico tu voz, al metálico Fálico, sádicos, cinco minutos más, me quema siendo irónico Apónico rito, en la soledad de los agónicos Ritos, ticto, el más paciente de los putos eruditos Petificado estoy en el sofá, aún espero tus coquetitos Vuelos con retraso en la terminal, ese tren que no acaba de llegar Es fenomenal, esperar, llego a una entrevista puntual En la sala de estar aburrido, miro por el ventanal Jurado de espantos, tengo tantas letras escritas en un banco Esperando, pero gracias tener una libreta siempre a mano Sin su ayuda los cinco minutos me habrían desesperado Estoy petificado de esperar, cinco minutos más Cinco minutos más, no, no Oye que si tú vas a tardar, avísame ya No me vaya a congelar, no, no No entiendo esta razón Me entra en el cabezón, que si te queda más No me dudas que vas a acabar Y confía en la atención Estoy petificado de esperar, cinco minutos más Cinco minutos más, no, no Oye que si tú vas a tardar, avísame ya No me vaya a congelar, no, no No entiendo esta razón Me entra en el cabezón, que si te queda más No me digas que vas a acabar Y confía en la atención No me digas que vas a tardar, avísame ya No me digas que vas a tardar, avísame ya No me digas que vas a tardar, avísame ya No me digas que vas a tardar, avísame ya No me digas que vas a tardar, avísame ya No me digas que vas a tardar, avísame ya No me digas que vas a tardar, avísame ya No me digas que vas a tardar, avísame ya No me digas que vas a tardar, avísame ya